Buenas noches, nos ha dado mucha pena realmente la caída del avión de la Fuerza Aérea Chilena con un número importante de pasajeros y entre ellos periodistas y sobre todo Felipe Camiroaga, un periodista muy querido en ese país. Hemos sentido el dolor de los chilenos de alguna manera como propio, porque sin duda es algo que lamentamos. Hoy día las bolsas se derrumbaron, por lo menos al inicio de la jornada, las bolsas del mundo, de Europa en particular, luego se recuperaron un poco, pero en general cayeron apreciablemente. Y esto debido a una absolutamente imprudente, incomprensible declaración de Christine Lagarde, que es la jefa, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, esta francesa, quien había dicho que la economía mundial podría entrar en una recesión. ¿Cómo puede decir una cosa así? Pues no es cierto. Entonces el temor, que efectivamente en estas cosas el problema además es la profecía autocumplida, ¿no? Creemos que va a ocurrir y termina ocurriendo porque creemos que va a ocurrir. Esperemos que no sea ese el caso y que no se precipite una cosa de esa naturaleza. En todo caso, en el Ministerio de Economía se está preparando, ya lo hemos anunciado, lo ha anunciado el propio Ministro Castilla, un plan de contingencia, pero lo fundamental es mejorar las condiciones para la inversión, para atraer inversión privada, nacional y extranjera, para convertirnos de alguna manera en una zona de refugio de los capitales, en fin, para tratar de mantener un nivel alto de crecimiento en medio de la tormenta mundial. Eso es absolutamente fundamental. Y en ese sentido, pues este famoso gravamen a la minería que se ha establecido, pues no ha llegado en el mejor momento, ¿no? Quizá debió haberse hecho hace un tiempo, bueno, durante el gobierno de la pista no se iba a hacer, o dentro de un tiempo, no ha sido el mejor momento. Y de hecho, pues los chilenos, por ejemplo, empiezan ya a solazarse con eso. Hoy día Alberto Salas, presidente de la Sociedad General de Minería de Chile, ha dicho que este gravamen, este nuevo esquema impositivo peruano, sin duda le resta competitividad al Perú y podría favorecer a Chile, ha dicho. Y Gerardo Joffre, que es presidente de Codelco, la famosa gran empresa de cobre, cree que Chile sacará ventaja, según el diario La Tercera. Y Marcelo Aguat, que es presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, ha dicho que además de eso, Chile tiene una tradición minera mayor que la del Perú, tranquilidad social y política y una institucionalidad que da garantías. Bueno, lo de tranquilidad social y política es algo que está cambiando últimamente, pero es cierto que tienen una institucionalidad que da garantías y una tranquilidad social en las zonas mineras que en el Perú no hay. Entonces, de hecho, pues Chile puede ser un destino más atractivo. Y tenemos que tratar de que nuestro país sea también atractivo porque la inversión minera, sin duda, es no solo una fuente importante de divisas, sino de desarrollo, de articulación con otros sectores, de, digamos, inyección de crecimiento y de dinamismo económico. Bueno, y hablando de Chile, hoy día la canciller mexicana, Patricia Espinosa, propuso en Valparaíso, donde se están reuniendo los cancilleres de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, propuso constituir un mecanismo de evaluación de los sistemas democráticos entre los países miembros de la OEA. Algo sin duda muy interesante, y esto es a propósito del décimo aniversario de la Carta Democrática de la OEA, en la cual tuvo mucha participación el Perú. En esa época era canciller Diego García Zayán, era el gobierno de Valentín Paniagua. Y, sin embargo, esta Carta Democrática, en realidad, sanciona los golpes de Estado, digamos, tradicionales, por llamarlos de alguna manera obvios, ¿no? El cierre, por ejemplo, del Congreso, cosas de esa naturaleza, la deposición de un mandatario. Pero, digamos que no identifica, no tipifica con claridad estos golpes institucionales de baja intensidad, podríamos llamarlos así, como lo que ocurre en Venezuela, en Bolivia también, en Ecuador en alguna medida, países en donde prácticamente el poder está concentrado en una sola mano, ¿no? En Venezuela es muy claro, el presidente Chávez controla todos los poderes del Estado. ¿No es cierto? Esto ya no es democracia. La democracia se define por ser un sistema que limita el poder, gracias a la división de poderes, al contrapeso entre los distintos poderes. Eso no existe en Venezuela, existe muy poco en Bolivia y también muy poco en Ecuador. Bueno, pues entonces habría que efectivamente evaluar la calidad de los sistemas democráticos como se está planteando. Y nos alegra mucho que el ministro peruano de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, se haya sumado a esta iniciativa, la haya acogido. También lo ha hecho el canciller chileno. ¿Quiénes se opusieron? Naturalmente el venezolano. Venezuela se ha opuesto porque obviamente no pasaría la prueba de una evaluación de esa naturaleza. También se ha opuesto el representante argentino que juega en pared con Venezuela en estas cosas. Bien, ojalá que efectivamente se ponga en marcha, en práctica, porque tenemos que aprender a autocontrolarnos y a tener estándares democráticos cada vez más exigentes. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Rubén Vargas, que es especialista en temas de narcotráfico, para conversar acerca de la captura de Eduardo Ticerán en el Monzón y otros temas vinculados a la política antidroga de este gobierno, a esta controvertida política que hasta ahora no se define con claridad. Luego vamos a estar con Arturo Burman, expresidente del Instituto Peruano del Deporte, por las acusaciones que ha habido contra las obras del Estadio Nacional y finalmente vamos a estar con Julio Guzmán, viceministro de MIPE e Industrias, porque hay un esquema interesante para reducir, digamos, aumentar la competitividad y al mismo tiempo reducir la informalidad, que es quizás el desafío más grande del Estado peruano. Regresamos. 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 Regresamos.